Vamos a arrancar la mugre, vamos a arrancar verdades aunque todos unen A mi ya me vale más de todo, a mi vida hablaron mal y yo no le hice nada a nadie Que familia tuve, que si yo Del baño, del baño, del baño, del salvo, usted tiene otro hijo en el barrio